El PSOE tacha de incompetentes la gestión de los concejales Sofía Álvarez y Rafael Almagro por el posible cierre del Paseo de Cabo Roy y pide la división de ambos. El Paseo Marítimo de Cabo Roy se encontraba en sus inicios totalmente abierto al Paso de Ciudadanos, pero posteriormente los residentes colocaron una puerta para cerrarla a determinadas horas. Años más tarde, esa puerta se condenó con la colocación de un muro que impedía totalmente el paso y que construyeron los vecinos de las viviendas de la zona. Con la llegada al gobierno del PSOE en 2011, se iniciaron los trámites para que el camino se abriera de nuevo al público, ya que sólo existía ese vial de comunicación con la playa, y con su cierre los ciudadanos y visitantes tenían que recorrer dos kilómetros para acceder a la misma. Se hizo por decreto y se desestimaron todos los recursos de los propietarios de viviendas que habían construido el muro. Ahora, años después, ha llegado una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Elche que da la razón a los vecinos demandantes, por lo que pretenden cerrar de nuevo el paso antes de Navidad. Es en este punto en el que el concejal socialista Antonio Zapata arremete contra los concejales del equipo de gobierno Rafael Almagro como responsable del área de patrimonio y Sofía Álvarez como coordinadora de la costa. Y es que la sentencia podía ser apelada mediante un recurso y no se ha hecho, por lo que Zapata advierte que las consecuencias van a ser muy importantes para el municipio oriolano. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando nos encontramos que ha recaído una sentencia en el juzgado de lo contencioso administrativo de Elche que da la razón a los vecinos y, en consecuencia, los mismos podrían y quieren, porque así nos lo hacen llegar algunas personas de Orión la Costa, quieren cerrar ese paso para antes de Navidad? Esa sentencia, pues bueno, nosotros respetamos, como no puede ser de otra manera, todas las resoluciones judiciales, pero, evidentemente, lo que no estamos de acuerdo es cómo se ha gestionado esa sentencia por parte del equipo de gobierno, en concreto, por la coordinadora de la costa, la señora Álvarez, y el concejal de patrimonio, el señor Almagro, y cómo se ha ido mintiendo, lo digo alto y claro, mintiendo a todos los vecinos y mintiendo a la oposición. En primer lugar, porque aunque el alcalde diga que no sabía nada, esa sentencia pasó por junta de gobierno el 22 de noviembre. Se dio cuenta en esa junta de gobierno de que ese recurso se había perdido frente a los vecinos y que, por tanto, los vecinos ahora pueden cerrar ese paseo. Que no mienta el alcalde y que no mientan la señora Álvarez y el señor Almagro, porque conocían perfectamente el contenido de esta sentencia. Pero es más grave todavía que esta sentencia que recayó en el juzgado contencioso administrativo de Elche podía y debía ser apelada, podía y debía ser apelada mediante un recurso. Y de eso se tenían que encargar precisamente los dos concejales afectos a este tema, el señor Almagro y la señora Álvarez. El Edil Socialista está convencido de que se podía haber ganado el recurso y por eso pide que se haga público el nombre de quien ha tomado la decisión de no recurrir la sentencia y si hay algún informe que lo aconseje. ¿Por qué digo que se podía haber ganado y se ha gestionado miserablemente por parte de los señores Álvarez y Almagro? Pues muy sencillo, porque ese paseo, como digo, está contemplado en el proyecto de urbanización de esa urbanización, como un vial abierto al público. Y la sentencia, a la que todavía no hemos tenido acceso, gracias a esa transparencia de la que hacen gala día sí y día también, pero que evidentemente no existe, porque parece ser que la sentencia, como les digo, establece como dos viales. Ese vial que abrimos en el año 2015, con mucho trabajo y mucho esfuerzo por parte de todos los técnicos de la casa y por parte del abogado que se contrató, pues ese vial, primero, tiene que ser de dominio público, porque así lo viene contemplado en el proyecto de obra y en el proyecto de urbanización, y el dominio público, porque está afecto a una servidumbre de costas. Y eso implica que ese paso tiene que estar expédito para que cualquier persona pueda pasar por allí. Por tanto, nosotros queremos saber quién ha tomado la decisión de no recurrir a esa sentencia, qué informes existen que digan que no es conveniente recurrir a esa sentencia, informe de abogados, que no tenemos captación de que exista, informe de los técnicos. Queremos saber quién ha decidido que una cosa que hasta poco tiempo va a estar abierta para el disfrute de todos los vecinos, pues va a ser, otra vez, volver y retroceder, como ya hemos dicho muchas veces, años atrás, a gestiones urbanísticas, pues poco más que oscuras. Y es que Antonio Zapata asegura que la decisión del equipo de gobierno, que ha calificado de incompetente, va a hipotecar las inversiones para la costa, ya que afirma que Sofía Álvarez tiene previsto expropiar el terreno para volver a abrir el paseo, algo que puede suponer un coste económico muy elevado para el municipio oriolano. Que ahora los propietarios, como ya les he dicho, querrán cerrar, y evidentemente la señora Álvarez no tiene otra idea que expropiar. Y expropiar metros cuadrados en primera línea de playa nos va a salir a precio de milla de oro. Es decir, la señora Álvarez y el señor Almagro, por su incompetencia, acaban de hipotecar las inversiones que tienen que ir a la costa en expropiar algo que ya era nuestro. Es que esto no tiene nombre. O sea, algo que ya estábamos disfrutando y que era nuestro, por no recurrir a esa sentencia, vamos a tener que pagarlo a un precio, ya les digo, desorbitado. Porque si no lo conocen, estamos ante una de las zonas con las mejores vistas, con la mejor balconada al Mediterráneo, y de las que evidentemente se cotizan muy al alza dentro de nuestra costa oriolana. Ante esta situación, Zapata ha pedido al alcalde, Emilio Vascuñana, que cese de sus cargos a los ediles Rafael Almagro y Sofía Álvarez. El señor Vascuñana tiene que salir, tiene que dar explicaciones y, evidentemente, tiene que cesar en las competencias de patrimonio y de coordinación de la costa al señor Almagro y a la señora Álvarez. Porque este es un desprecio más a todos los vecinos de Orihuela Costa. Esto es muy grave. Esto nos va a costar nuevamente dinero, como ya nos tienen acostumbrados. ¿Se piensa a la señora Álvarez que expropiar es algo que se pone en un papel y no cuesta dinero? No. Esto va a costar mucho dinero y, evidentemente, eso es por no recurrir la sentencia, por no sentarse con los técnicos, por no comprobar que se puede recurrir y que se pueden ir a otras instancias a ganar sentencias que están claras en supuestos hechos que se pueden ganar. La respuesta del equipo de gobierno no ha tardado en llegar. Uno de los concejales aludidos por el socialista Zapata, Rafael Almagro, ha explicado que el equipo de gobierno no ha recurrido a la sentencia porque en la misma queda patente que el lugar en cuestión es de dominio privado y no público, como quiere hacer creer el PSOE. No obstante, ha anunciado que el gobierno local solucionará el problema utilizando todas las vías legales para garantizar el interés público general para que ese paso en el paseo de Cabo Roy continúe abierto, incluida la de la negociación con los propietarios. Yo le diría al señor Zapata que los decretos están muy bien para hacer lo que uno quiere, sobre todo cuando uno va por la vida como un pistolero que va dando patadas a las puertas y va haciendo de las suyas. Pero, bueno, en cualquier caso, de ninguna manera garantizan la legalidad, como así lo demuestra la sentencia que nos ocupa, la sentencia definitiva sobre el Bellavista 1, que para qué vamos a recurrir cuando queda patente que se trata de un dominio privativo, que no es ningún dominio público, como decía el señor Zapata. Eso es lo que le hubiese gustado al señor Zapata, que esto hubiese estado años y años en los juzgados y así dar la impresión de que él en su día había actuado correctamente. Pues no, los toros hay que cogerlos por los cuernos y se ha puesto de manifiesto que aquí debemos actuar de otra forma. He aquí una nueva picia del señor Zapata. La sentencia, por tanto, es clara, no es un dominio público. Pero, no obstante, y para tranquilidad de los vecinos y de los usuarios, les decimos que esta patata caliente la vamos a solucionar, que utilizaremos desde ya o desde hace ya tiempo que estamos con este tema, utilizaremos todas las vías legales para garantizar el interés público general y que ese paso continúe abierto. Eso quiero que quede meridianamente claro. Y para ello, como no, también nos sentaremos con la propiedad para tratar del tema y llegar a un entendimiento que es lo que creo que se debería haber hecho en su momento.